En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden cinco gorriones por dos cuartos? Pues ni de uno de ellos se olvida el Señor. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. La Iglesia ha conservado como un gran tesoro lo que se conoce con el nombre de actas de los mártires. Son los relatos de los martirios en muchos sitios del mundo entonces conocido, en esos primeros siglos, en esos primeros siglos, el Imperio Romano. Relatos de martirios escritos a posterioridad. No había una persona escribiendo cuando estaban matando a Santa Justa y Rufina, por ejemplo, o a Santa Lucía o a Santa Inés. Pero basados en tradiciones. Esto, el hecho de que sea escrito a posterioridad, hace que estos relatos estén muchas veces adornados por expresiones bellas, poéticas, literarias. Sin embargo, hay un caso, no sabría decir si único, pero poco frecuente, que es cuando el propio mártir, el que va a ser mártir, porque tampoco, lógicamente, cuando está siendo devorado por el león, está el hombre escribiendo allí. Pero el que va a ser mártir, el que ya sabe que van a matarle, escribe. Y este caso, repito, casi único, por no decir único, es el del santo que hoy celebramos a Ignacio de Antioquía. Era obispo de la ciudad de Antioquía, entonces, una importantísima ciudad romana, en lo que hoy es Siria. Antioquía había sido el sitio donde por primera vez habían empezado a llamar a los discípulos de Jesús cristianos, cristos, que era la traducción griega del Mesías judío, cristos, discípulos del Cristo cristianos. Hasta ese momento se nos conocía como nazarenos, discípulos de Jesús, el de Nazaret. En Antioquía había sido obispo San Pedro, es decir, San Pedro desde Antioquía pasa a Roma y queda allá como obispo de Roma, donde muere. Por tanto, estamos hablando de una de las comunidades cristianas más importantes, desde el origen prácticamente. Es denunciado en medio de la persecución, pero él ya tenía una edad, era mayor. El concepto de mayor hace dos mil años no es igual que el concepto de mayor hoy, pero era de edad avanzada. Y llevado a Roma para ser torturado, martirizado en Roma, porque querían reservarse los emperadores los casos más famosos, querían dar más realce al espectáculo sangriento. No era lo mismo matar a un muchachito que matar a un obispo de la ciudad, quizá en ese momento más importante, de la Asia romana. Bueno, en el camino, no cogías el avión y te marchabas desde Antioquía a Roma en dos horas. En el camino, más y más tratándose de un anciano, tuvo que hacer varias escalas. Y en esas escalas, este hombre aprovechaba para escribir las cartas de San Ignacio de Antioquía. Repito, escritas en el camino hacia el martirio, son uno de los tesoros de espiritualidad y de dogma más importantes de la iglesia primitiva. En ese contexto, sabiendo que le van a matar, este hombre va escribiendo cartas a las personas que se le acercan, a las comunidades que se le acercan. Son de las cosas que estudiamos los sacerdotes en una de las asignaturas más bellas que tenemos en la carrera, que es la llamada patrología. Cartas donde deja claro, por ejemplo, la función imprescindible del obispo. Todo con el obispo, nada sin el obispo, es una expresión, el resumen de una expresión suya. Pero quizá la carta más sorprendente, más estremecedora, es la carta que dirige a los propios romanos. se ha enterado, va en el camino, se ha enterado de que los romanos, es decir, los cristianos de Roma, están haciendo gestiones para que no le maten. Debían de tener todavía contactos, si no directos, si indirectos. Soy amigo del amigo del amigo. Soy amigo de tal persona que es un ministro del emperador, y que es un riquísimo e influyente senador. Bueno, soy amigo del amigo. Estaban moviéndose este personaje tan importante que no le maten. Bueno, que le destierren, en fin, que no le maten. La carta de San Ignacio a los cristianos de Roma es uno de nuestros tesoros mayores, repito, por el contexto y la autoridad de quien la escribe. En esa carta dice, entre otras cosas, que suplica a los cristianos de Roma que no intercedan por él, que quiere morir por Cristo. Y tiene una de esas frases que cualquiera de nosotros debería de saberse de memoria, y recordarla y repetirla. Soy trigo de Cristo. Y tengo que ser triturado. Tengo que ser molido, como se hace el trigo, ¿verdad? Para sacar la harina. Tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Soy trigo de Cristo. Tengo que ser molido por los dientes de las fieras. ¿Por qué este hombre dice esto? Ante todo, yo creo que por un extraordinario amor a Jesús. San Pablo había escrito, no mucho antes, apenas 20 o 30 años antes, cuando empiezan las persecuciones con Nerón, había escrito, camino también él de la muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. Esto, a mí por lo menos, me produce siempre una profunda impresión y supone un examen de conciencia. Para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. Amo morir con tal de estar con Cristo, que es el sentido de mi vida, el Señor de mi vida, el amor de mi vida. Y cuando, de otra manera, lo va a decir, camino del enfrentamiento con los leones, que era lo que le esperaba y lo que encontró. Soy trigo de Cristo y tengo que ser molido, triturado, por los dientes de las fieras. Que amor a Cristo, que amor a Cristo, lo tengo yo, lo tenemos nosotros. Si llegara la hora del martirio, no digo de enfrentarte con un terrible león, que no eran bromas, sino de un pelotón de fusilamiento que al fin es más rápido. Yo diría esto, quiero morir, con tal de ser fiel a Cristo. Bueno, pues no estoy seguro de que fuera capaz de decirlo. Le pido al Señor que me diera la gracia en ese momento para ser fiel. Pero luego, además, había otra cosa importante que llevaba a San Ignacio a decir esto. La certeza de la vida eterna. La seguridad de la vida eterna. Solamente ambas cosas, el amor a Jesús y el deseo de no dar un mal ejemplo a sus, en este caso, diocesanos de Antioquía o del mundo, porque podían haber encontrado en su huida un motivo para huir también ellos de su propia persecución. Y la certeza de que hay vida después de la vida. Y de que más vale morir con Cristo y reinar para siempre que vivir sin Cristo y morir cuando llegue la hora para siempre. Así que nosotros, que pasamos nuestras cruces, afortunadamente nosotros no tenemos esa persecución, pero otros hoy las tienen. Pensad en los cristianos de Antioquía hoy, de Siria hoy, pensad en los cristianos de Irak hoy, que son casi vecinos, geográficamente hablando, de aquel Ignacio de Antioquía. Y como dicen, yo prefiero morir con Cristo a vivir sin Cristo. Prefiero morir de pie a vivir permanentemente, arrodillado ante los señores del mundo. Pidámosle a Dios, a través de San Ignacio, a través de los mártires, la gracia que Él da en ese momento decisivo. Que nos dé la gracia también para confesar a Cristo, ahora, en nuestros momentos decisivos, a veces incluso cuando las dificultades se encuentran dentro de la Iglesia. Que así sea. De pie, por favor.